...mucho que no pudo haber conciliación el día de hoy entre la denuncia que presentó Luis Zelaya contra Mario Segura. Yo pienso que como liberal debemos de buscar la conciliación y el diálogo y no será necesario llevar a esos extremos estas situaciones. Yo creo que el ingeniero Zelaya debe ubicarse en el sentido que si está interesado en participar en el Partido Liberal, debe procurar o promover la unidad, no la confrontación. El Partido Liberal está abierto a su participación. Asimismo, yo creo que indicar la parcialización de los medios de comunicación no es lo positivo dentro de una democracia. Yo creo que todos los medios de comunicación tienen la objetividad y el profesionalismo para poder manifestarse a favor o no de los candidatos de los diferentes partidos políticos. Así que yo sí me parece que sale de lo profesional su posición frente a los medios de comunicación del país que realmente de una u otra manera contribuyen a que él tenga una imagen en el país. Él depende de los medios de comunicación y indudablemente esta demanda persigue por él tener una notoriedad y tal vez atraer un poco de liberales a su campaña. Bien, así la opinión...